Aunque ha pasado el tiempo Yo nunca te he olvidado Después de tantos años Yo te sigo esperando Recuerdo aquella noche Cuando los dos juramos Amarnos para siempre Y nunca abandonarnos La vida Yo sin ti no la quiero Si ya no estás conmigo Pues yo de pena muero Recuerdo aquella noche Brillaban las estrellas Y tus ojitos lindos Se confundían con ella La vida Yo sin ti no la quiero Y ya no estás conmigo Pues yo de pena muero Recuerdo aquella noche Brillaban las estrellas Y tus ojitos lindos Se confundían con ella ¡Lle, ya no estás conmigo! ¡Lle, ya no estás! ¡Lle, ya no estás! ¡Lle, ya no estás!